Hola, soy Julián Melens y sí, este es mi canal de YouTube, no el otro, este. Un saludo muy especial a toda mi bella, hermosa, querida y apreciada resistencia que los quiero mucho, que cada vez estamos más cerca, así que muchísimas gracias. No les voy a decir por qué, ya ustedes saben por qué, muchísimas gracias por todo, de verdad, a todos los que forman parte de la resistencia. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo pero muy sensible, que es el tema de la escolaridad de nuestros niños, para todos los que son padres, los que son papaceses y mamaceses. Hoy vamos a hablar de eso. Para la resistencia más acérrima, los que siguen al pie de la letra de eso de sígueme, persiganme y acózame, que conocen un poco más de mi vida, saben que tengo una hija, tengo una hija llamada Amelia, que es fantástica. Es la razón de ser de todo el proyecto, al menos para mí. Así que el tema de hoy es bastante sensible, bastante sentido. Y quise hacerlo, como siempre, con toda la responsabilidad del mundo, con trabajo de campo, buscando la información desde la fuente. Así que, nada, espero que les sea de mucha ayuda este trabajo de investigación sobre qué necesitamos para que nuestros niños estudien acá en Santiago. Así que, nada, vamos allá. Estoy en el 390 de Atrinos, aquí está, 390. Vine a hablar con Patricia Nilo, encargada de educación, para que nos digan que no los quiero. Y bueno, está en el paro y no pude hablar con ella. Así que, esto se pospone para una próxima, ¿no? Pero, tranquilos que la información de la educación para nuestro chamo, va. Piede detrás de pie, no hay otra manera de caminar. Insistir y echarse a andar sin saber a veces a dónde te van a ayudar. Es vivir, intentar, una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Las veces que sean necesarias. Es tomar el camino más largo, simplemente porque son las calles que más te gustan. Y no te importa si te tardas un poco más. Es, a veces, aprender a detenerte. Y a veces a continuar. En línea recta no se puede llegar muy lejos, como decía el principito. Pero nunca, nunca hay que dejar de andar. Buscando llegar cada vez más lejos, cada vez más alto. A veces, a veces, muy alto. Tan alto que, sentimos que volamos. Que experimentamos estar cerca del cielo. Y otras veces, tan a ras del suelo, que alguien te recuerde otro. De a mí, por la lejanía, la lejanía, la lejanía, la minos y tolvanera. Al mare de calabozo, de calabozo, me prendí de tu belleza. Cuando te pega la brisa, tu rama te amaquea. Y te dibujo al paisaje, por la tarde venadera. Tu perfumas la llanura, como un flor de primavera. Cuando te pega la brisa, te va peinando cera. Al mare de calabozo, de calabozo, me prendí de tu belleza. Siempre honrados a nuestra fe, a nuestra naturaleza. A disfrutar de cada uno de los paisajes que nos permite esta ciudad. Y siempre con el tiempo a puestos. Acá parece que el tiempo va muchísimo más rápido. Insistir, insistir. Se me gusta muy esquivar, Patricia. Pero bueno, aquí estamos. Frente al escritorio de Patricia, encargada de educación de la Municipalidad de México. Después de haber conversado, Patricia Nilo ha investigado de muchas fuentes. Desde chilenos, desde amigos venezolanos que tienen mucho tiempo acá. ¿Cuáles son las mejores vías para que sus hijos estudien acá en Santiago? En Chile, al igual que en Venezuela, vas a encontrar educación pública y educación privada. El presidente Ricardo Lagos, en 2003, aprobó la educación pública, tanto en educación primaria como secundaria. Así que hay educación pública y hay educación particular. La educación particular es la educación particular subpensionada. Es decir, que recibe incentivos del gobierno. Así que esto va a variar en el precio mensual que tengas que pagar por la escolaridad de tus hijos. En la educación pública, al igual que en Venezuela, tienes que optar por cupos. En el caso de los extranjeros, no hay ningún problema para que el extranjero estudie. La educación en particular puede ir entre los 25 mil pesos mensuales, viendo que el sueldo mínimo real que puedes cobrar acá en Santiago va de 300 a 350 mil mensuales. Es decir, se puede pagar. Pero, si estás hablando de una educación muy buena, puedes ir de 200 mil a 500 mil pesos mensuales. Estamos hablando de las mejores escuelas de Santiago, en este caso. Los colegios privados, pues, obviamente tienen un mejor resultado en las pruebas anuales de actitud para ingresos a las universidades. Tienes que tomar en cuenta que el año escolar comienza en marzo. El año escolar no comienza igual que en merso en septiembre. Entonces, toma estas precauciones para saber cuándo puedes insertar a tu hijo en una escuela. Pero el hecho de ser inmigrante, las escuelas podrían reservarse el derecho de admisión. Hay escuelas religiosas, sobre todo, que tienen sus normas particulares, como por ejemplo, no recibir a niños que sus padres no sean casados por la iglesia, o alguna otra norma que pueden hacerlo. O, mejor dicho, lo hacían muy fácilmente. Ahora es un poco más difícil después de la ley Samudio. Si no conocen la ley Samudio, investiguen sobre esto. Es un caso delicado, pero interesante. Sobre Daniel Samudio, un joven homosexual que fue torturado y asesinado, pues, sencillamente por ser homosexual. Pero, y sensibilizó mucho a la sociedad chilena sobre esto de la discriminación, de la xenofobia. La ley lleva su nombre y ha minimizado, a la mínima expresión, este tipo de discriminación. Así que, tal vez no vayan a tener gran problema con el hecho de discriminación y por el hecho de ser extranjeros a la hora de ingresar a nuestros niños. La educación pública tiene dos organizaciones, Integra y Yungi. En el caso de Yungi, es Junta Nacional de Jardines Infantiles. Se encargan de garantizar la educación de los niños, tanto preescolar como la educación inicial y después la educación secundaria de los niños, con más de mil jardines educativos en todo el territorio chileno, gratis para nuestros hijos. La enseñanza básica empieza desde los 4 a los 6 años y dura 8 años, a diferencia de Venezuela. La educación primaria se divide en dos ciclos. El ciclo 1, que va de primer grado a cuarto grado, y el ciclo 2, que va de quinto grado a octavo grado. Las normas de inscripción son las mismas para extranjeros que para chileños. Debemos tener tres documentaciones que son importantes para el estudio de nuestros niños. Partida de nacimiento del niño, constancia de notas del último grado cursado, solamente en el caso de que el niño sea mayor de 4 o 6 años, que ya esté insertado en la educación primaria, porque si es educación inicial, pues no necesita nada, solamente la partida de nacimiento. Entonces, recapitulamos, partida de nacimiento, constancia de notas del niño, y un informe descriptivo del niño, hecho por el maestro también. Estos tres apostillados, los primeros dos son indispensables. El tercero es recomendar, indispensable, partida de nacimiento de nuestro hijo, nuestro representado, y constancia de notas en el último grado cursado. Estas dos cosas, apostilladas, no legalizadas, ya no existe la legalización, apostilladas, es lo único que vamos a necesitar para que nuestros niños puedan estudiar acá en Chile. Espero que les haya servido. Cualquier duda, déjenla acá abajo en los comentarios, trataremos de responder. Si es primera vez que ves uno de mis videos, bueno, yo soy Julián Melems y esta es La Resistencia, suscríbete acá abajo en el botón rojo, donde dice suscribir, eso nos ayudará mucho a seguir creciendo esta red, esta familia que tenemos de inmigrantes en el mundo, y en este caso venezolanos en Chile, para hacer el grupo más cohesionado y que el flujo de información sea mucho más veraz, mucho más confiable también. Sígueme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y recuerda, Venezuela está donde estás, Venezuela está donde están tus pies. Venezuela no es un pedazo de tierra, aunque tenemos aquel pedacito de tierra hermosa, Venezuela la haces tú, donde quieras que estés. Quiero mucho, cuídense, hagan bien siempre, que la vida terminará retribuyéndolo de alguna forma. Vale, chico, pero que estén. ¡Gracias!